Música 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 Tengo seguridad porque los dioses me amparan Tú no te vas a librar del filo de mi katana Mantengo la paz con la guerra La sangre que ha regado esta tierra Buscando nuevos contrincantes es pura sangre Caballo salvaje que no toma nadie Puliendo los detalles en las artes Haciéndoles cerrar los ojos cuando trae la tarde Con el mismo semblante que empecé Acabé, ahoqué sus sonrisas en el té Búscale la raíz, me dijeron y volví Al barrio en que nací, como busca P Yo le digo namasté Gracias por las flores pero mire usted Crisantemos a los que probaron mi acero Y así, poblado tras poblado va sumando muertes el guerrero Esparciendo flores por el suelo Un día comenzaron los viajes más allá del duelo Bajo su sombrero es parte del terreno Subió al monte y divisó al águila y su vuelo En el horizonte más allá del cielo Mientras me elevo Bajo el árbol la serpiente sube por mis chacras Mantengo la mente a cero Manantial de poder del que bebo El arte del busido negro aprende las reglas del juego Estado mental Te escribo en las páginas Universal Libro lleno de metáforas Espiritual Energía vital Orador, adora cada sol que salga Estoy cruzando la Medina con el pan caliente Orno Tandori Vengo de liberar a los sirvientes Mejor si Acabo con el capataz Tengo colegas afiliados al partido con ganas de matar Estamos preparados La mejor versión militar que verás de un civil civilizado Perseguido como un arabe en Al-Andalus Meditando por la paz entre el yo y el tú Son cientos de batallas, galones, honor intacto Vaya virtud Me dice Y si si tú Me exigen Para ser más exacto Dijo Buda Para ese chakra no vale cualquier champú El cuerpo, el habla y la mente del que practica Impura Luchando con la esclavitud Camino hacia la luz con el pecho erguido Recitando a mis adentros man y paz Me hum Girando los molinos de oración Buscando redención El dormir tranquilo Usando el corazón como método creador de inspiración Llevando las semillas en la espalda al silo Currando para mantener la mente joven Respetando a los mayores por mucho que estorben La paz viene de dentro amigo No la busques fuera Hacemos medicina emocional pa'l pobre Comunicándome con los animales Abstrayéndome resuelvo enigmas existenciales Descubrimiento y revelaciones trascendentales ¿Cuáles son en realidad tus necesidades? ¿Cuáles? El pájaro libre por fin voló Se rompieron los barrotes del terror ¿Cómo voy a encontrar la paz interior guardando todo este lastre? ¿Cómo? El fin justifica los medios menos y por medio rebosa la sangre Los segadores de almas anuncian su llegada Lenguas largas, lenguas cortadas Prefiero el silencio no decir nada También una mirada oculta una intención Que detecta únicamente el paciente observador Cansado un poco de todo Necesito pirarme al tibet 10 años y después volver La eterna inspiración está desaparecida El agobio la secuestró Pide rescate por su vida Medito arriba en el pico Me encuentro un poco dubitativo Provoco sangría con la espada Ofrimo la paz con mis enemigos Los dioses dejaron trabajo pendiente por terminar El ser humano se vio capaz Y metió la pata cogiendo el testigo En memoria de todo aquello que perdimos Irrecuperable a pesar de un millón de lágrimas que perdimos Los putos amos de la creación nos creemos Pero resulta que todo lo que tocamos destruimos Tengo seguridad porque los dioses me amparan Tú no te vas a librar del filo de mi katana Mantengo la paz con la guerra La sangre carregado hecha a tierra Hombre de honor camino en la cruz y jala Aplico el cuchillo a rajatabla Disciplina pa' débiles de alma Loco, mi dinastía estará orgullosa En el cielo me esperan geishas Que hay rufines tocando el arpa No llores si no vuelvo mi reina Yo siempre voy a vivir entre las sombras Hablando de las sombras Un gran mal 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 ya No llores si no vuelvo mi reina